¿Qué tal el partido? ¿Cómo has visto a tus compañeros después de este paro navideño? Bueno, bien, ya lo habíamos comentado, que la verdad que la gente había venido de las vacaciones muy enchufados, muy bien, con muchas ganas de seguir compitiendo y la verdad que ha sido un partido complicado, sabíamos, porque es un equipo que hace las cosas muy bien y que la verdad que tiene muy buenos futbolistas. Hemos conseguido sacar los tres puntos, que era el objetivo, o sea que muy contentos y a disfrutar un poquito de esta victoria y enseguida pensar en Guadalajara. Once puntos ya del ascenso directo, ya solo pensamos en subir. Bueno, pensamos en el Guadalajara, pensamos, como digo, ahora a disfrutar un poquito de esta victoria y a empezar a pensar en el Guadalajara, ir partido a partido y ojalá que si siguen las cosas así, pues evidentemente estaremos más cerca de subir que de cualquier otra cosa, ¿no? Pero tenemos que ir partido a partido. El equipo suma ya 48 puntos, son unas cifras por lo menos listosas. De récord, sí, sí, de récord. Hemos, eso dice que, pues de la dificultad que tiene la Liga, porque nadie, ningún equipo había conseguido este número de puntos y también habla muy bien, pues del equipo, ¿no?, que está haciendo las cosas muy bien, que somos un grupo sobre todo, que la gente que sale lo hace bien y, bueno, pues creo que hay que estar orgulloso, pero como te digo, el objetivo final está lejos aún y hay que ir poco a poco. ¿Tú crees que este será el año del Elche? Pues ojalá, ojalá lo sea, ¿no? Acabamos de empezarlo y, bueno, es la ilusión que tenemos todos, ¿no? Ojalá que después de tanto tiempo peleando por conseguir un ascenso, pues este año seamos los jugadores, los privilegiados que llevemos esta ciudad otra vez a primera división. Gracias. 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 Gracias.